¿Por qué muchos hogares no cambian? Muchos matrimonios, muchos hijos, muchos padres, muchos abuelos, no sé, cualquier miembro de tu familia, ¿por qué la gente no cambia? Mire lo que pasa cuando usted empieza a endurecer el corazón, en otras palabras a llenarse de orgullo, a llenarse de altivez, a resistir al espíritu, a resistir al cambio. ¿Qué pasa cuando usted empieza a ser, escuche lo que le voy a decir, terco, pastor ¿qué significa terco? Es una persona obseccionada con un pensamiento y que no quiere considerar una alternativa de cambio. Y yo soy, y a mí nadie me nadie y por más que usted le predique, le hable, le enseñe, le dé testimonio, no quiere cambiar. Mira lo que pasa con aquellas personas que endurecen el corazón. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió. Escucha esto, Dios los empezó a disciplinar porque habían endurecido el corazón. Saben que se comportaban como aquellos chicos rebeldes. Los azotaste y no les dolió, los consumiste, wow. Y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse, no quisieron cambiar. No quisieron dar un giro de 180 grados. Tuvieron la oportunidad y no quisieron. Ay Dios mío, eso es terrible. Cuando tú estás en medio del pueblo de Dios, caminando, conociendo los caminos de Dios. Y vas por los caminos de Dios cuestionando. Hasta que terminas ciego en el camino de Dios. Porque nunca quisiste. No quisiste ni por amor, no quisiste ni por dolor. Hay gente que por dolor aprende, yo aprendí por dolor. Hay harta gente también que ha aprendido por amor. Porque no siempre necesitas dolor para aprender. El dolor te hace venir a los pies del Señor. Pero llega un momento en que uno le dice Señor. Mantén mi corazón quebrantado. Porque me doy cuenta que cuando mantienes mi corazón quebrantado. Me es fácil reconocer una mala actitud. Una ofensa, un pecado, un mal hábito. Me es fácil decir lo siento, perdóname Dios. Dios, ayúdame, socorra. Cuando mi corazón está quebrantado. Dios puede hacer cualquier cosa en ti. Cuando yo dejo que mi corazón se endure. Viene el dolor, viene la disciplina. Viene la corrección. Vienen los momentos difíciles. Y ahí es donde realmente vuelves a buscarlo a Dios con un corazón quebrantado. Se da cuenta ni nosotros podemos mantener el corazón quebrantado. Excepto si que amamos al Espíritu Santo para que nos mantenga quebrantado. Y aprendamos por amor. Señor, cuanto más tu familiar. De repente tú has cambiado. Pues entonces quebrantate por tu familia. No te resignes a perder rápidamente a tu familia. No lo hagas. Dile Señor. Voy a entrar en 21 días de ayuno. Para que me mantengas con el corazón quebrantado. Pero también por ese hombre, por esa mujer, por ese hijo, por ese familiar. Espíritu Santo. Si tú les das un corazón quebrantado. Ellos van a correr a la cruz. Ellos van a cambiar. Espíritu Santo. Hazlo. La Biblia dice que en estos tiempos. Tú te derramarías sobre toda carne. Hazlo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Espíritu Santo. Vas a ver lo que va a empezar a acontecer. El que nunca se quebranta. Mala señal. Que no le vaya a salir con una teología trucha. De que. Lo que pasa es que yo. No, nada. Cuando usted es sensible. Usted se mantiene quebrantado. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que lo que es se lo debe a Dios. Porque usted se está dando cuenta que no se ha extraviado. Y eso es por la gracia de Dios. No es porque eres muy capaz e inteligente. Y de ahí te empieza la carga por tu familia. Espíritu Santo. Que ellos sientan lo mismo que estoy sintiendo. Dale un corazón quebrantado. Oh, poderoso. Que no se pierdan. Que no se vuelvan rebeldes. Obstinados. Porque Señor. Van a sufrir demasiado. Socorro. Ayuda a mi familiar. Y dame a mi. La unción. La gracia. Las agallas. Para ir y no cansarme. Y predicarle. Pero ahora vas confiado en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo en tu humanidad? Porque tú puedes orar Señor. Oro por mi padre. Mi madre. El marido. El eglo. Que usted quiera. Pero lo puede hacer desde una posición fría. Racional. Ah. Cuando lo haces. Desde una posición. De quebranto. La historia cambia. Salmos 34.18. Cercano está Jehová. ¿A quiénes? Wow. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los quebrantados? Escuchen esto. Número uno. No tienen otra alternativa fuera de Dios. Qué espectacular. ¿Por qué Dios está con los quebrantados? Porque los quebrantados le dicen. Yo dependo de ti. No tengo plan B. No tengo otra alternativa. Si tú no estás conmigo. Si tú no me ayudas. Estoy perdido. Yo dependo de ti Señor. Algún dependiente de Cristo. Que lo alabe. Que lo exalte. Que lo glorifique. No tienen otra alternativa. Aparte de Dios. Dos. ¿Por qué el Señor está con los quebrantados? Porque ellos están dispuestos a cambiar. ¿Por qué el Señor está con los quebrantados? Porque ellos son dóciles. Diga conmigo. Yo tengo que poner mi parte. Si yo no quiero cambiar. El Espíritu no me va a ayudar. Él tiene que verme con una actitud de humildad. ¿Por qué Dios está con los quebrantados de corazón? No dice con los soberbios. Con los quebrantados. Dice ¿Por qué? Tres. Porque no nos importa cuánto tengamos que humillarnos. A mí no me importa cuánto yo tenga que humillarme. No me interesa eso a mí. Eso no interesa. Ya no importa las apariencias. Lo que importa es Él. Entonces tú puedes llorar. Poner el piso en la cabeza. Venir a los servicios y gemir. ¿Por qué? Porque no venimos aquí a aparentar. Ni a demostrarle nada a nadie. Venimos aquí a honrar a nuestro Rey. Y cuando Él nos da la palabra. Obedecemos. ¡Oh poderoso! ¿Por qué Dios está con los quebrantados? Porque ellos siempre se están listos a rendirse. ¡Wow! Ellos ya no necesitan dolor, crisis, tormentas, cosas graves. ¡No! Dios les habla y ellos ya empezaron ya a rendirse. Hijo si tú no puedes sentir eso. Cierra tus ojos y dile Espíritu Santo. Mi corazón se ha endurecido. Cuando estoy delante de ti. Estoy como si estuviera en cualquier lugar. No siento el temor, la reverencia. No siento la necesidad de cambiar. Me cuesta reconocer las áreas que necesitan ser transformadas. Salgo de aquí muchas veces igual y hasta peor. Ayúdame.